Daría lo que fuera por volverte a ver Daría hasta mi vida y mi fusil Mis botas y mi fe Por eso en la trinchera de mi soledad Tus ojos son mi luz y tu esplendor mi corazón Y si no fuera por ti yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber que al regresar Tu esperarás por mi Aumentan los latidos de mi corazón Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver para poderme reponer Porque sin ti mi vida yo no soy feliz Porque sin ti mi vida no tiene raíz Una razón para vivir Lo único que quiero es poder regresar Poder todas las balas esquivar Y sobrevivir Tu amor es mi esperanza y tu mi munición Por eso regresar a ti Es mi única misión Y si no fuera por ti yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber que al regresar Tu esperarás por mi Aumentan los latidos de mi corazón Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver para poderme reponer Porque sin ti mi vida yo no soy feliz Porque sin ti mi vida no tiene raíz Y una razón para vivir Tienes todo lo que tengo Y no me quiero morir Sin poder otra vez Volverte a ver Cada vez que yo me voy Llevo a un lado de mi piel Tus fotografías Para verlas cada vez Que tu ausencia me devora entero el corazón Y yo no tengo remedio más Que amarte Y en la distancia Te puedo ver Cuando tus fotos Me siento a ver Y en las estrellas Tus ojos ver Cuando tus fotos Me siento a ver Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada blanco de mi mente Se vuelve color con verde Y el deseo de mi mente Y el deseo de tenerte Y el deseo de tenerte es más fuerte Es más fuerte Solo quiero que me lleves Con tu mano por la senda Y atravesar el bosque que divide nuestras vidas Hay tantas cosas Hay tantas cosas que me gustan Hoy de ti Tú me enamoras Tú me enamoras Que me abres con tu boca Me enamoras Tú me eleves hasta el cielo Me enamoras Que de mí sea tu alma soñadora Esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que se van Volando tú en el viento Para tu amor Lo tengo todo Desde mi sangre hasta la esencia de mi ser Y para tu amor Que es mi tesoro Tengo mi vida toda entera a tus pies Y tengo también Un corazón Que se muere por dar amor Y que no conoce el fin Un corazón Que late por vos Para tu amor No hay despedidas Para tu amor Yo solo tengo eternidad Y para tu amor Que me ilumina Tengo una luna Un arco iris Y un claver Y tengo también Un corazón Que se muere por dar amor Y que no conoce el fin Un corazón Que late por vos Por eso yo te quiero Tanto que no sé Cómo explicar Cómo explicar Lo que siento Yo te quiero Porque tu dolor Es mi dolor Y no hay dudas Yo te quiero Con el alma Y con el corazón Te venero Te venero Hoy y siempre Gracias yo te doy A ti mi amor Por existir No hay dudas Y no hay dudas Yo te quiero Te han quitado lo que tienes, te han robado el pan del día Te han sacado de tus tierras y no parece que termina aquí Despojado de tu casa, vas sin rumbo en la ciudad Sos el hijo de la nada, sos la vida que se da Son los niños, son los viejos, son las madres, somos todos caminando No te olvides de esto, no, no, no Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas No vaya a ser que una mina, te desbarate los pies, amor Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas No vaya a ser que una mina, te desbarate los pies Tú me pides que te deje ahora, ahora, ahora cuando más te necesito Tú me dices que este amor se fue al olvido Ahora, ahora cuando yo ya no te olvido Tú me pides que seamos solo amigos, amigos Y a mí no me interesa ser tu amigo Tú me dices que este amor ha sido en vano Qué malo que dices eso, pero qué bueno que se acabó Mala mente Te burlaste de mis sentimientos y ahora te lamento Mala mente Vas a pagar la cara o porque a mí tú ya no me interesas Mala mente Porque tú eres una mentirosa y una Mala mente Y en el infierno enterita, enterita te vas a quemar Tengo la camisa nera Hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa nera Y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Qué maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Me alegro de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respire de ese humo Amar lo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa nera Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el discurso Pa' enterrártelo Cuando quieras, mamita Así como lo odio, hija Que mis ojos se despierten Con la luz de tu mirada Yo Adiós le pido Que mi madre no se muera Y que mi padre me recuerde Adiós le pido Que te quedes a mi lado Y que más nunca te me vayas Mi vida Adiós le pido Que mi alma no descanse Cuando de amarte se trate mi cielo Adiós le pido Por los días que me quedan Y las noches que aún no llegan Adiós le pido Por los hijos de mis hijos Y los hijos de tus hijos Adiós le pido Que mi pueblo no derrame tanta sangre Y se levante mi gente Adiós le pido Que mi alma no descanse Cuando de amarte se trate mi cielo Adiós le pido Un segundo más de vida para darte Y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte Y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo Adiós le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días Adiós le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días Adiós le pido Adiós le pido Ayer me dijiste que tú me querías Pero todo fue mentira Ayer me dijiste que tú me querías Pero todo fue mentira Ayer tú heriste la vida mía Y que grande fue la herida Ayer tú heriste la vida mía Y que grande fue la herida Y que grande fue la herida De no saber lo que sientes Y si tú me pagas con eso Yo ya no te doy más de esto Ayer me dijiste que tú herido Yo ya no te doy más de esto Ayer me dijiste que tú volverías Pero todo fue mentira Ayer me dijiste que tú volverías Pero todo fue mentira Ayer tú dijiste mil tonterías Que acabaron con mi vida Ayer tú dijiste mil tonterías Que acabaron con mi vida Y si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de esto amor Yo ya no te doy más de esto amor Y cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás Me siento renovado y me siento aniquilado Aniquilado si no estás, tú controlas toda mi verdad Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor Y el corazón, tu piel tiene el color de un rojo atardecer Y es por ti que late mi corazón Y es por ti que brillan mis ojos hoy Y es por ti que he vuelto a hablar de amor Y es por ti que calma mi dolor Hace mucho tiempo no me enamoraba De unos ojos tan bonitos, comunes de los sanos brillos Era lo que menos en mi plan estaba Aunque te admito que a veces soñaba Con la belleza de tu mirada Quiero llevar el ritmo de tu corazón Para bailar entre los dos esta canción La verdad, me estoy volviendo a enamorar La verdad Quiero que sepas que lo que yo siento por ti Es amor, ganas que me hacen útil El corazón, droga que me hacen útil Ante el dolor, gotas de agua dulce Rayo de sol Lo que yo siento por ti Lo que yo siento por ti Es amor, ganas que me hacen útil El corazón, droga que me hacen útil Ante el dolor, gotas de agua dulce Rayo de sol Cuando el tiempo pasa y nos hacemos viejos Nos empieza a parecer Que pesan más los daños que los mismos años Al final Por eso yo quiero que mis años pasen Junto a ti mi amor eterno Junto a mi familia, junto a mis amigos Y mi voz Porque nada valgo, porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Y es que vale más Un año tardío que un siglo vacío, amor Y es que vale más Tener bien llenito el corazón Por eso yo quiero que en mi mente siempre Tu cariño esté bien fuerte Aunque estemos lejos o aunque estemos cerca Del final Del final Porque nada pago, porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Ven amor Me siento débil cuando estoy sin ti Me hago fuerte cuando estás aquí Sin ti yo ya no sé qué es vivir Mi vida es un túnel sin tu luz Quiero pasar más tiempo junto a ti Recuperar las noches que perdí Al ser el miedo inmenso de morir Y ser eterno junto a ti Porque nada valgo, porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Que nada más Están bien llenito el corazón Están bien llenito el corazón